Enfrentando a Kevin Moreira, el cara a cara presentado por AutoZone, vaya el récord de John Castañeda, 14 y 2, vaya experiencia enfrentando a este muchachito Kevin Moreira que solo tiene 4 y 1, arrancan las acciones, campana a campanita, de negro y vivos en blanco para John Castañeda, negro en sueño, duerme, trabaja solamente MMA, no hace otra cosa más que entrenar para sus sueños y aquí está en la Copa Combates. Sigue atacando ahora, el que ataca es Kevin Moreira, buscaba con la patada derecha, ahora se lo encuentra, lo lleva al piso rápido, John Castañeda lo llevaba al piso, justo cuando iba a atacar con la pierna izquierda, Kevin Moreira. Pero esa es la experiencia del Sexy Mexi Pop, porque lo está midiendo, lo está buscando, tenía malas intenciones esa derecha. Oye, esa fue como de tu paisano, de no, no, no le digan que no, esa pelota fue por la baranda. Cuidadito que ese golpe de derecha iba con poder, malas intenciones de parte de John Castañeda, ahora con la mano izquierda frente a Kevin. Y no creo que vuelva a pelear. Oye, yo no sé qué está haciendo John, perfecto. Me estaba preguntando qué hacía John de pie contra Kevin Moreira y solo más inteligente que pueda ser alguien que es de clase mundial en lo que se refiere a la lucha. Mira cómo le pone el brazo en el cuello, lo tiene bien medido y ahora viene con los golpes con la derecha, observa. Ojo, que no puede castigar con los codos, no puede castigar con los codos en esta primera... Lo que hizo el oficial, el árbitro simplemente lo separó para que tengan una buena pelea porque eso es lo que la gente quiere ver en casita. Si no hay acción, si no hay acción al levantarse, señores, buscando ahora con la pierna izquierda Kevin Moreira, eléctrico el Sexy Mexi ahora. Buen derrime de Kevin Moreira atacando la pierna derecha de John Castañeda. John Castañeda es un luchador de clase mundial. ¿Viste eso? ¿Viste eso? No, ¿viste eso? No te puedes poner a hacer eso con John. El Sexy le dice, tú me quieres... Fícil porque ha sido muy pareja esta pelea. Se la daría a John pero no sé por qué. Oh, bueno. El vigilatorio también la mano derecha ahora de John Castañeda lleva al piso a Kevin Moreira. El Gran Pound ahora golpea de parte de John Castañeda frente a Kevin Moreira con todo le está dando el Sexy Mexi. Eso es saber cerrar un combate, saber cerrar una pelea. Sí, definitivamente. Esto es lo que van a llevarse los jueces al final y creo que John se puede llevar la pelea. Oh, la candelita de parte de John Castañeda con todo atacando Moreira que ahora le da la espalda al Sexy Mexi. Veinte segundos para que finalice la contienda. Y ojo, ojo, Sexy tampoco se puede precipitar porque aquí viene el desgaste físico que todavía le falta. Cuidado, cuidado, la submisión ahora lo va a dormir, lo va a dormir, parece que lo duerme. A Kevin Moreira y ahí está, señores, por la vía de la submisión para John Castañeda, prácticamente con la campana encima, pero se la lleva por submisión. The end comes officially 4 minutes 55 seconds round 1, submission by Rear Naked Choke for your winner, John Sexy Mexi Castañeda. Rear Naked Choke for your winner, John Sexy Mexi.